El Jamón Calamocha empató a uno con el Mayen en el Jumaya este fin de semana. Los rojillos se adelantaron con un gol de Daniel Laoz en el minuto 35. Cuando parecía que todo estaba hecho, en el 88 los visitantes marcaron su tanto y el partido se saldó con tablas. El Mayen era un rival directo y con este empate ambos equipos se mantienen en la mitad de la tabla. Los resultados de la jornada 27 de la Liga del Grupo 2 de la preferente aragonesa son San José 3, La Almunia 1, Gallur 2, San Gregorio Arrabal 0, Casetas 0, Morata 0, Brea 2, Fuentes 1, Epila 8, Pedrola 0, Jamón Calamocha 1, Mayen 1, Utrillas 2, Cella 0, Villanueva 2, Montecarlo 4 y Quinto 4, Tauste 0. Disputados los partidos de esta jornada y los que quedaron pendientes después del temporal de la última semana de febrero, la clasificación queda así. Lídera el Epila con 62 puntos, seguido por el Brea con 61. El Monte Carlo y el Utrillas van tercero y cuarto empatados a 50 puntos. En quinto lugar el San José con 45. En sexto el Fuentes con 44. Séptimo es el Casetas con 42. Octavo el Cella con 41. Y noveno el Morata con 40. El Jamón Calamocha va décimo con 39 puntos, los mismos que el Mayen que va décimo primero. Por detrás el Quinto con 36, la Almunia con 31, el Gallur con 29 y en descenso el Tauste con 22, el Villanueva con 17, el Pedrola con 13 y el San Gregorio Arrabal con 10. En la próxima jornada el Jamón Calamocha se medirá al Cella en su casa. El derbi turolense se prevé difícil para los rojillos porque seguro que los cellanos tienen sed de victoria después de haber perdido contra el Utrillas. ¡Suscríbete al canal!